Es una cosa que no estoy en seguro. Le dije que era una prostituta, una, que la cogí ahí en la calle castellana. Eso se llama con un sueño o alguna cosa que me pasó a mí por la cabeza que me parte, que es verdad. La cogí, la llevé y luego la maté, la corté a la cabeza. ¿A uno le cortaste la cabeza? ¿Qué más cosas hacías? La corté a la cabeza y a otro le saqué el corazón. ¿Le sacaste el corazón? Sí, me mordí un trozo. ¿Eh? Me mordí un trozo. ¿Algunos se escaparon, se huyeron y no pudo hacerlo? Y se escapó una mujer. ¿Y ya no lo encontró, no? No, lo encontró. ¿No, pero mayor? Mayor.